Hola, efectivamente, muchísimas gracias compañeros en estudios principales de HCH Televisión Digital ubicados a esta hora desde la Secretaría de Seguridad. En el marco de la operación Navidad Catracha y fin de año continúan las detenciones aquí en la capital. En las últimas horas se le ha dado la detención a un supuesto miembro activo de la pandilla 18, pero aquí me encuentro con el inspector Edgardo Barahona para que nos dé más información a respecto. Placer en saludarle. Así es, la Policía Nacional a través de la Dirección Policial de Investigaciones realizó una operación especial este día en un sector de la colonia El Pedregal de Comayagüela donde se logra la detención de un presunto integrante de la estructura criminal pandilla 18 a quien se le decomisó un arma de fuego, munición y un libro donde se encontraba un registro contable presuntamente de lo que se capta por esta estructura criminal en base a la extorsión. De igual manera, un listado de presuntas víctimas para este mismo delito, por lo que esta persona de 18 años de edad ya fue puesta a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público para que se inicie un proceso acusatorio en su contra. De igual manera, la Policía Nacional está haciendo las verificaciones que corresponden para determinar si este integrante de la pandilla 18 tendría algún vínculo a otros hechos ilícitos suscitados en la capital de la República o en otra parte del territorio nacional. Bueno, también, como vamos con el caso de este menor que ayer, pues, según un robo en una unidad de transporte, falleció. La Policía Nacional, a través de las unidades de la Dirección Policial de Investigaciones, ha avanzado significativamente en el esclarecimiento de este caso, donde, como usted resume, murió durante un presunto asalto a una unidad de transporte público aquí en la capital el día de ayer, un menor de tres años de edad. Hemos avanzado significativamente en las investigaciones y esperamos que en las próximas horas ya podamos tener resultados que nos permitan que este delito no quede en la impunidad. Bueno, muchísimas gracias al inspector Edgardo Barahona con esta importante información desde la Secretaría de Seguridad con imágenes de Juan Manuel Ávila. Nosotros retornamos con ustedes hasta los estudios principales.